¿Jugaron? A ver, otra vez, di perro gracioso. Mira, esto que voy a ver así. A ver, hazle así cuando le hiciste, así así. A ver, hazle así cuando le hiciste. Pauca, que está en el salcado de Lima, adelante, Lourdes. Te saqué de Lame. Otra vez Lame. Mira, se ponió triste el gachi. Se ponió muy confredoso. Y mira su herida. Bien no sana. A ver, hazle otra vez así, como hizo así. Tengo la primera vez que uno nos resulta mal, ingresó a una oficina lacrada. Pesínticamente, tras esto dijo surveño Juan Manuel Duarte, y por su momento nos encontramos en la sesión de las mujeres... ...en una ocasión de... ...en una ocasión de mujeres, de mujeres. ...en una ocasión de mujeres que se llamaron... ...en una ocasión de mujeres antes de mujeres. ...en una ocasión de mujeres que no me han sido lacrada previamente como el Correo Penis del Conocimiento de Luzo. No, no, no.